El líder opositor Hermes Morales afirma que ante tanta presencia de movimientos y candidatos de cara a los próximos comicios electorales, propone que se hagan unas elecciones primarias. Que organicemos una primaria lo más pronto posible y a todo el mundo defina su candidato. Me van a decir unos críticos, pero no se puede estar hablando de candidaturas previas. Bueno, aquí hay un candidato que desde 1984 es candidato a la presidencia de la República. Ya es candidato a 2021 como lo fue hace cuatro años, como lo fue en 1984, como lo fue en 1990, como lo fue en 1996, como lo fue en el 2006, como fue en el 2011, como fue en el 2016. Entonces, en relación a eso debemos, ya que se acaba este pleito de perro que se está desarrollando entre nosotros mismos y esos que estamos del mismo lado. De tal suerte que para acabar esto, les propongo ya de una vez por todas, a la Alianza Cívica por un lado, a Lunat por otro lado y a todos los que quieren ser. Que se haga una primaria y se acabó el asunto este del pleito interno. Para Morales, las primarias deben de ser de la siguiente manera. Aquí una primaria, el pueblo está organizado en las bases y podemos organizar centros de votaciones con padrón abierto, no importa. Y se hace, ¿qué te digo? Aquí estamos en el barrio Sanjuda, se hacen cinco en el barrio Sanjuda. Una en la entrada, otra en el Seibo, otra aquí nomás en el centro de salud y se acabó el payaso y todo el mundo a votar un día. Padrón abierto y por todos los candidatos que quieren ser sencillos y que ganen el mejor. Porque cuando ya definamos quién es, todo el mundo nos vamos a alinear. Ahorita nadie define quién es y entonces ¿saben lo que nos encontramos? Una puja. El campesino, músculo. FDR queriendo enseñar músculo. La legisla cívica queriendo enseñar músculo. Y todo el mundo queriendo enseñar músculo. Cuando son ratoncitos así chiquitos los que tenemos. Juntos todos estos pequeños músculos podemos hacer un gran músculo fuerte. Y no solo, no en el 2021, tiene que ser ya. No llegamos al 2021, esta situación económica en la que nos encontramos, el pueblo es desesperante. No hay nada en la calle, no hay nada que hacer en la calle, acá hay menos compradores. Noticias 12, Darlene Tellez.